Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy el chef Poncho Hernández. Soy el chef Ren. ¿Y el día de hoy qué vamos a preparar? Una lección de pizza por el día del padre. ¿Me vas a hacer una pizza riquísima? Muy bien, entonces vamos a ver los ingredientes. ¿Cuáles son? Agua, harina, sal, aceite de oliva, levadura, una mezcla de quesos mozzarella, pasta de tomate, sémola de maíz, champiñones y salami o peperami, dependiendo tu gusto. Bien, lo primero que vamos a hacer es agregar toda la harina en la batidora. Vamos. Este es un gancho especial para ponérselo a la batidora y que amase muy bien. Exactamente. Le ponemos el gancho por el peso de la masa, así va a ser como si nosotros estuviéramos amasando a mando, ¿no? Vamos a encenderlo, ¿ok? Pero, ¿cuál es el tip número uno? No meter las manos. No meter las manos, exactamente, y también encender poco a poco para que todo no salga volando. Bien, vamos a tomar la raspa. Muy bien. Y vamos a quitar el excedente. Eso. A ver, ayúdame. Bien. Eso. Vamos a poner un poquito de la sémola aquí para que no se nos pegue. Bien. Eso. Muy bien. Y vamos a agregar, damos un segundo. A ver, yo la bajo y tú la recibes allá. Con la raspa. Van a hacer eso. Exactamente. Van a hacer lo que está haciendo mi papi. Uy, dale fuerte, pa. Que se ve pesada. Muy bien. Vamos a cubrirla y vamos a dejar que repose por lo menos unos 40 minutos para que levante, para que leude. ¿Te acuerdas? Ajá. Ya ha duplicado por lo menos su tamaño. ¿Sientes que está ligerita? Ay, suave. Exacto, muy suavecita. Entonces, ahora lo que queda es que ya vamos a formar justamente la pizza, pero primero le voy a poner mis ingredientes favoritos, que es el champiñón. ¿Te gustan los champiñones? No tan. Ya sé que no le gustan. Entonces, venga, vamos a cortar muy bien, con mucho cuidado cuando... Aquí los voy pasando. Aquí hay uno. Ok, ahí uno. Vamos a cortar. Y el corte tiene que ser, pues, ni tan delgado ni tan grueso, porque si está muy grueso va a quedar muy suave y si está delgado, pues, se va a dorar feo. ¿Vale? Bien. Entonces, voy a agregar aquí la masa. Mira cómo la estoy haciendo, le estoy dando bolitas, sin aplastar mucho ya del trabajo que hicimos, ¿no? Básicamente, estamos como integrándolo. Muy bien. Se le pone sémola al rodillo para que no... Se pegue. Se pegue. Muy bien. ¿Qué te parece del Día del Padre una pizza cuadrada? Sí, eso es muy especial. Bien. Bien. Bien, pues, ahora vamos a hornear 240 grados centígrados y listo. Vamos a ponerle por 15 minutos. Vamos. Y después, a ver, a disfrutar, a ver cómo sale. Listo. Ahora, a probar.